Baila, baila Soy morena ¡Adiós! Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En mi piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos ¿Cómo están? Buenas tardes, familias, ¿cómo están del otro lado? Yo, contenta de, obviamente, otro fin de estar con ustedes Me fascina, me encanta venir a visitarlos Claro, ¿cómo se dice? Simbólicamente, telepáticamente Me reciben en sus casas, me abren sus puertas, de sus hogares Bueno, nada, contenta de estar, gracias, piden lo bonito por vestirme Voy a arrancar así de una con los oficiantes Gracias, Lili, Lili, un beso grande Muchas gracias, ahí en placa Lili Palacios, obviamente En placa publicitaria, en Facebook, en Instagram Todo un beso grande, gracias por cuidarme el pelo que cada vez está más seda Me encanta, me encanta el pelo seda Y ojo que no tengo planchita, así que imagínense lo bueno y lo bien que nos hace en el pelo Que yo me hice esta semana, por eso les recomiendo Que es nutriciones, esas nutriciones bien copadas, esas que hacen en la peluquería Me hicieron, me vienen haciendo creo que cauterización Bueno, un par más que no me acuerdo el nombre Pero todas tienen que ver con nutrirlo e hidratarlo al pelo Así que me encanta porque yo ya no tengo que usar la plancha Que la plancha te hace, te quema mucho el pelo Bárbaro, un beso grande, Lili Noe, estética también, gracias Porque mi rostro está así, así como estirado Por los tratamientos faciales que tiene Noe Le mando un beso Y bueno, y corporales también, yo soy muy desobediente Lo juro, y Noelia me odia Me ponen millones de cables, de electrodos para reducir, modelar Obviamente, pero si uno no deja de comer chatarra Por ejemplo, que yo soy adicta a los snacks y todas esas cosas Chichitos Encima no es que soy adicta al locro, así no, no A los palitos chichitos ¿Cómo se llaman? Después unas esponjitas que venden en el kiosco Dios, por favor Cierran todos los kioscos Y ahora que se viene el verano Como que nos tenemos que poner las pilas y en forma Porque nos comenzamos a sacar los abrigos Bueno, en fin Estamos en un programa de música, perdón, me fui así Gracias Canal 14 de TIC Bueno, bienvenidos a todos Les parece que arrancamos nuestro programa En el día de hoy Él ya nos visitó siempre en mis programas Y todo nos visita Pero se hace el folclore presente La música folclórica presente en nuestro programa Vamos a disfrutarlo Soy chacarera, carne de la salamanca Sangre de algarroba fermentan en mi corazón Fiebre de arena Fiebre de arena se encendida en los jumiales Senderito y cabra durmiéndose bajo un mistol Soy santiagueño como el dulce y el salado Nacido en los montes, creciendo como el quebrachal Yo soy humilde, igual que esta chacarera Chuchito del campo florecido en el salitral Soy chacarera, huella fresca en los bañados Sirvo en los jumiales y bailo sobre el arenal Llanto de luna sobre el grito vidalero Repicar de bombos y rágido en el guitarrero Soy el recuerdo y el sentir de mis abuelos Ayer os recopla nacido para el carnaval Yo soy humilde, igual que esta chacarera Chuchito del campo florecido en el salitral Muy bien, lo anticipabas recién que el folclore Se hacía presente acá en nuestro programa Y se armó como el, claro, el festival Porque es Walter el festivalero Olivera Muy bien, bienvenido Me encanta, me fascina escucharte en vivo Yo creo que sos una de las mejores voces de nuestra provincia Bienvenido a nuestro programa Toda la gente nos está mirando Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación Por los elogios, por los aplausos Un gusto compartir con todo tu equipo Bien recibido siempre, muchas gracias Y bueno, hoy tengo la suerte que me acompañe Agustín Quiñones de la Ciudad de la Banda Un chico que está empezando en la música Y está muy bien, toca el violín, toca el teclado Agustín Quiñones del barrio Agua y Energía En la Ciudad de la Banda Y bueno, como siempre, prensa y promoción Noemí Robles, como siempre Apoyando esto y gracias a ellos, a ella Estoy en este momento lo que me está pasando en la música Viajando por todo el país Porque es una motivadora de salir a hacer difusión, prensa Y obviamente presentaciones Mandamos un beso a Noemí que te está acompañando ahora Y como dices vos, hace la prensa de lo que es tu trabajo Decime, ¿estás presentando algún disco? ¿Te estás manteniendo solamente en los escenarios con un show en vivo? Coméntame Estamos trabajando en un nuevo trabajo, sí Disco gráfico en Banda Record De la Ciudad de la Banda Del amigo Walter Enrique Coronel Que le mandamos un saludo especial Y estamos grabando con el Agustín Y bueno, hace poco, esta semana, hace dos semanas Estuvimos en Tafí del Valle Un fin de semana largo Cuatro días cantando en un local Local lleno Doscientas personas aproximadamente Un saludo también especial Don Carlos Salvatierra Que nos ha atendido de mil maravillas A la gente de Tafí del Valle Ahora nos vamos a Catamarca A los altos, ¿no? Sí Y bueno, después tenemos que ir para la zona de Misiones Bien, recorriendo el país Recorriendo el país Y obviamente nuestra provincia también Representando así a nuestra provincia Decime, ¿un número de contrataciones Donde la gente se pueda comunicar Para contratarte y llevar tu música? Excelente Sí, bueno, el que me viene a la mente aquí Es el 154-071-497 Repito, 154-071-497 Y si no, 150 y 156 A ver, bueno, después lo pasamos Después lo pasamos mientras El machete, el machete detrás No nos recuerdan Pero igual lo pueden buscar en Facebook También las redes sociales Como Walter Olivera O Noemí, también Noemí Noemí Robles Noemí Robles Que ahí suben todas las fotos La agenda y todo eso Bien, todos los videos Gracias, gracias por la visita Y bueno, te esperamos nuevamente Seguramente en nuestro escenario Televisivo hoy Muchísimas gracias por la invitación Por la atención, como siempre No, al contrario Los agradecidos siempre vamos a ser nosotros Por difundir esto de la música A todos los músicos de Santiago Lestero Muchas gracias por lo que hacen Y cuando necesiten un pequeño llamado Y estamos aquí Siempre y cuando no estemos viajando Siempre vamos a estar apoyando aquí esto Muchísimas gracias por lo que hacen No, no, gracias a ustedes La verdad muy talentosos Y cerramos Les parece No quedan gracias Ni nada Vamos a cerrar con él Cantando Así se despide nuestro programa Walter Festivaliero Olivera Vamos Here's the music Here's the music Here's the music Here's the music La tarde se fue alejando y quedé con tu parecida Con los ojos empapados de llorar tu despedida Los días enteros paso recordando nuestra historia Las noches enteras ando con tu amor En mi memoria, como hice, anoche no dormí esa Cuando apagué las luces vi tus ojos Y fue como sentí toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí, tus ojos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz con solo los recuerdos de tu amor Oh, 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 oh No dormí, no dormí, tus ojos me estuvieron desvelando Cuando se quiebran los sueños como un cristal en las manos Son profundas las heridas que el amor nos va matando Los días enteros paso recordando nuestra historia Las noches enteros paso recordando nuestra historia Las noches enteras ando con tu amor En mi memoria, como hice, anoche no dormí Cuando apagué las luces vi tus ojos Y fue como sentí toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí, tus ojos me estuvieron desvelando Anoche no dormí, tus ojos me estuvieron desvelando Muchas gracias a Morena TV, a todo el equipo Un saludo especial para toda la gente de Santiago Loestero Y de la República Argentina Muchísimas gracias Con solo los recuerdos Ay, de tu amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh